¡Suscríbete al canal! Haciendo una cuenta del contenido de aquí a diciembre que va llegando Vera Que estimo que llegue la expansión De aquí a que llegue el personaje No creo que llegue a Saki Fugua Para sacarle por lo menos 4 chips o 3 dupes Así que yo quedé muy jugado al gastar tanto Muy muy jugado quedé Me descuadró bastante feo Frisha Si bien es un personaje que sirve Es muy muy útil y combina muy bien Nada te jode la vida perder tantos deseos en un solo personaje Me es súper descuadró Porque es importante como todos sabemos ahora Que sacar los chips es vital Sobre todo con esos personajes del banner limitado Si yo quedé jugadísimo men Quedé muy muy jugado Ahora estoy Ahora ya sé que voy Voy por Linje Es un personaje que tengo que conseguir Si o si Linje tiene que estar en el equipo Porque Linje Como tú sabes Funky Es un personaje que es un comodín Te sirve para todo Uno pone a Linje aquí Y dos de hielo Pone a Linje aquí Y dos electro Pone a Linje aquí Y dos físico Linje aquí Y dos de fuego O sea Linje Es un personaje esencial O sea no puede faltar Así que es muy probable que yo no saque a Saki Fuba Es muy probable que no la saque Y no tire por ella Si tengo la tiro Pero mi objetivo cambió Desde ayer Que este personaje me sacó tantos deseos Mi objetivo cambió Ahora voy Linje Linje es mi objetivo Pum Después de Linje Ahorrar para Tian Lang Hermano yo creo que sale por lo menos Para mí sale Vera Vera sale en diciembre Si la expansión Para mí sale en diciembre El nuevo mapa O sea acá Me damos acá que se vea más bonito Para mí esta expansión la colocan por ahí Finalizando noviembre O sea Van anunciando Vera Y en diciembre ya tenemos esta expansión La expansión de Vera inició con Ruby En China Así que para mí Van iniciando esta expansión Como están cambiando el orden los banners Para mí Vera Como iniciamos justamente Iniciamos Vera con Linje Ella es el foco Acá tenemos la tensión Toda esa centrada en Nemesis Aquí en Asperia Todo es Nemesis Acá toda la historia se centra En Linje Y se centra en Ruby Así que como están cambiando los banners Para mí van a colocar Acá Va a iniciar con Linje Después Nos ponen a Ruby Y después nos ponen a Saki Fuba Así va Para mí va a ser así Por el tema del lore ¿Sí? Por el tema del lore Es muy factible Que cambien Que muevan esos personajes Si bien los están moviendo todos Por a todo lado Para mí Van a hacer ese cambio así En vez de iniciar con Ruby Inician con Linje Después de Linje Ponen a Ruby Y después de Ruby Ponen a Saki Fuba Después de Saki Fuba Y vamos a ver Pero Ese va a ser el orden Para mí Sí o sí O sea así clavadísimo Va a ser Para mí así Enterito es así Porque el lore Yo el lore Lo tengo traducido En el canal De esta De esta zona Y el foco El foco Se es Linje Y después hacen intro De Ruby Pero como lo cambiaron Va a ser así Para mí es así Men clavadísimo Y teniendo Y haciendo la cantidad De núcleos que tengo ahora Que son muy pocos Me tengo que ahorrar ahora Y tengo que prescindir De algún personaje Y seguramente Sacrifique a Saki Fuba Saki Fuba Y me quedé con este Con esta combinación Hielo que tengo ahora Que es Heim Tsubasa Y Tsubasa Fridge Y Linje sería Que no está nada mal A mí A mí Tsubasa Me encanta ese personaje Me gusta muchísimo Así que La dejaré en el equipo Si bien voy a perder El poder de hielo Sin Saki Teniendo en cuenta Cómo va a venir Ella Porque seguramente Va a venir tocadísima Sus stats Pero bien Esa es Más o menos Esa es la Ignacia Funky Esa es más o menos La predicción que hago Respecto a eso Jugo de manzana No te puedes llamar así Creo que haré Lo que dices con Lin Claro Jugo de manzana Es Algo muy útil Si bien Saki es muy poderosa Linje es un personaje Que te habilita Todas las combinaciones Del juego Te las habilita Linje Así que Es mejor prescindir De un personaje Como Saki Fuba Esperar Que tenga un regreso En un futuro Pero no prescindir De Linje Que te hace Te hace juego Con todo lo que le pongas Te hace juego Si Aparte suma mucho Y si conseguimos A Linje Con los chips Con las matrices Perdón Mucho mejor Las matrices Las matrices De ellas Son buenísimas Son muy 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 buenas Si Dice Dice Funky Si acá están A pleno Intentando balancear Con respecto a la verdad Si a full estante No me parece mal La verdad Si si A mi la verdad Que me agrada muchísimo Que hagan esto El balance Porque si no El juego Aparte que el juego Este una dificultad Más amigable Lo que me ha parecido En general También si no Si dejan el mismo poder Nosotros seríamos Los jefes del mundo Como se perdería Esa Esa dificultad Agradable Este me está pegando Si unos 6 meses El Miku Y tal cual Si la dificultad Para mi es importantísima Igual que seguramente Para ti Tal cual Por lo que dices Si la verdad Si nosotros somos Más poderosos Que los enemigos Se pierde esa Esa intención De desafío Es como Estás peleando Contra un poste Así que compas Si Linje Linje Apunten Apunten a Linje Porque es un personaje Que te resuelve Te resuelve a futuro Todo Si no te Para mi es importante Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!